Cahill, a un paso de abandonar el Chelsea Gary Cahill podría estar disfrutando de sus últimos días en la disciplina del conjunto inglés. El central se habría planteado marcharse si finalmente los británicos se hacen con los servicios de Daniele Rugani. El cuadro, Blue, sigue perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada. Con la reciente llegada de Mauricio Sarri, la secretaría técnica ya trabaja en la planificación del equipo para que el técnico pueda comenzar a trabajar con todo el grupo cuanto antes. Según informa, London Evening Standard, Cahill se plantea marcharse tras la petición del entrenador italiano de fichar a Rugani para apuntalar la zona defensiva. Algo que no le habría gustado al veterano jugador inglés. El futbolista le habría pedido al club la garantía de la titularidad para continuar. Sin embargo, el conjunto inglés no cree que sea buena idea ceder a las peticiones del jugador que, a sus 32 años podría estar dando los últimos coletazos en el fútbol de alto nivel. Todo parece indicar que el posible fichaje de Rugani será clave en el desenlace del futuro de Cahill. El Chelsea ya tendría casi cerrada la operación del joven defensor con la Juventus que lo firmó hace tres temporadas procedente del Empoli.